En mi tierra extremeña, en un nido de amores, en tensinas, pizarras, y castaños y domes, donde el pájaro tiene, y una pájara venga, para ser soberana, en mi casa la vieja. Música Yo señorita, no soy la ron de amores, ni envidio con tristeza, la suerte de otros hombres. Música 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 Música